La primera vez, la primera vez después de la elección que hablamos, así que, bien, contento Bueno, ¿cómo recibiste todo eso? Porque dijiste, no nos alcanzó, fue la primera frase que mencionabas Sí, a ver, uno... Un esfuerzo, un trabajo muy... Sí, un trabajo muy importante, por parte de todo un equipo que... Que a ver, uno cuando hace las cosas, uno entiende a conciencia, Dándole fuego, dando lo que tiene para brindar, pudiendo llevar, por lo menos para nosotros, una propuesta a los nuevejulienses Encaramos una campaña totalmente propositiva de nuestro lado, obviamente con un diagnóstico de lo que vemos de nueve de julio Pero siempre tirando propuestas en las distintas áreas donde queríamos avanzar Recorrimos durante años muchas veces el partido de nueve de julio, como lo hemos dicho, en campaña, no en campaña Entonces, hemos agrandado nuestro equipo, que si bien la cabeza es el radicalismo, sumamos otros actores políticos y sociales de la vida nuevejuliense Entonces, cuando uno ve todo lo que se pudo lograr desde parte de este espacio Obviamente quiere ganar, pero a veces uno tiene que ganar, otro tiene que perder Entonces no alcanzó para poder ganar, pero sí contento con todo ese trabajo Entonces, la satisfacción y donde uno también, por nuestra parte, desdramatizamos que no se va la vida en una elección Obviamente uno pone en juego La palabra es el juego, es un juego en definitiva Bueno, pone en juego todo esto Pone en juego, el vecino elige, eligió obviamente la propuesta de María José Bienvenido Creo por eso, de nuestra teoría que hicimos una muy buena elección Por la cantidad de votos que hemos sacado Hemos sido la segunda fuerza O el segundo candidato más votado, si se quiere Hemos de vuelta, brindado a Juntos por el Cambio un 60% Del total de los votantes del partido nueve de julio Y como te decía antes, y todo esto que se logró Creo que es por lo menos, a nuestro entender La manera de decir, está bien, no ganamos, obviamente uno quiere ganar Sería hipócrita si no, no diría eso Pero que se logró mucho, entonces, es la satisfacción Como te dije, no alcanzó Pero bueno, contentos con el resultado Y ahora, obviamente, a trabajar para lo que viene Bien Bueno, además de estar escuchándolo a Nacho en 89.9 en Máxima También estamos, ¿en dónde? ¿En el YouTube? En el nuevo Facebook, Cadena Nueva Tuvimos un saqueo, tuvimos que armar todo de cero Vi, vi, vi que tuvieron Arrancamos todo de cero Como si se incendia la casa Metafóricamente hablando Y empezar todo de cero Así que un saqueo de Facebook De Facebook Así que todas las cuentas que teníamos, los seguidores Más de 35.000, bueno, todo eso se perdió todo Qué bronca Pero bueno, ya está Es como una elección No, no Hay que Y seguir para adelante Tal cual Mirar la vida, que la vida es mirar para adelante Totalmente Pero les cuento Grupo Cadena 9 Búsquenlo por Grupo Cadena 9 O Cadena 9 directamente Para que la gente pueda entrar y ver la charla con Nacho Bueno, te reuniste con María José Con el sentido Mate de por medio Así es Y de eso, ¿qué se puede conocer? No, creo que A ver Se puede conocer lo que es obvio Y lo que charlamos A ver Que es el público conocimiento El acompañamiento por nuestra parte Para lo que viene de cara a octubre Nosotros lo Bueno, lo que dijiste Lo que dijiste en el búnker Exactamente Después de llevar adelante La felicitación y el reconocimiento de la derrota Vamos a trabajar por octubre Lo volviste a hablar Lo volví a hablar en privado Exactamente lo mismo Lo que se dijo en público Se dijo en privado Y lo que se dijo durante la campaña Que era El 14 de agosto Todos juntos Para encarar octubre Entonces fue ratificar Ese compromiso que tenemos Porque somos parte de un espacio político Fuimos a una primaria Esta vez no nos tocó ganar Es acompañar Para primero poder retener Insisto El 60% de las preferencias De los 9 Julienses Que es un número muy alto Entonces es poder retener ese número Porque obviamente Cada uno de los votantes Tiene una composición Posiblemente distinta Si eligen el frente Pero ambos candidatos Los hemos representado A nuestra manera Algo distinto Algo diferente Algún matiz Dentro de juntos Entonces creo que ese Es el compromiso Y por lo menos El trabajo que hay que hacer De cada octubre Y ni hablar También Retener esa cantidad de votos Primero para el 9 de julio Para sumar la mayor cantidad De concejales Y consejeros escolares Pero también para poder Darle a juntos Por el cambio Voto Los votos necesarios Primero para ganar A nivel provincial Y después para que A nivel nacional Hoy Patricia Burley La ganadora Se entre al ballotage O sea una de las mejores Candidatas O con mayor preferencia Para los argentinos Entonces Creo que el compromiso De nuestro espacio Es trabajar A la par De lo que planteó Obviamente la campaña María José Y esa fue un poco La charla Cómo trabajamos juntos Cómo retenemos estos votos Cómo podemos Si podemos ampliar Hay un sector De la sociedad Que nos fue a votar Siempre de la primaria A la general Aumenta la cantidad De votantes Bueno pero Cómo hacer Para que esos votantes Se inclinen Por esta propuesta política Así que fue un poco Esa la charla Insisto Y más que todo Ponernos a disposición Para nosotros Estamos a disposición Para ver cómo Se encara esta campaña Bueno Falsa El escrutinio definitivo Dios mediante Se conocería el viernes De acuerdo a lo que se ha dicho Desde la Junta Electoral De La Plata Y a partir de ahí Se va a conocer Exactamente Cómo va a quedar Perdón La lista de los candidatos A concejales Y consejeros escolares Pero en principio Vendrían de dos en dos Así es Como está dado El escenario hoy Como tenemos Los números provisorios La composición De la lista de concejales Así que vendría Julio Bordone Con Ormachea Después viene Moscato Moscato Perdón Y Yamila Bonelo Después Estaría viniendo El cupo femenino García García Y después viene Unanua Unanua Exactamente Ahí estamos en sexto lugar En los otros tres Están Después vendría Forte Ah claro Forte Y de Paoli Y bueno Cierra la lista No recuerdo Yo tampoco Pero Pero Debe ser Cierta la lista Marcelo Delgado Me parece que Puede ser Me parece que Que es Marcelo Delgado Me parece que es una lista Nada Que habla De 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 la paridad De la elección Y de la composición Interesante De De una propuesta Electoral Donde se sumen Ambos Ambos sectores Creo que dos y dos Para nosotros Un resultado Justo Interesante Y bueno Creo que también abona Que Juntos por el Cambio Pueda realmente ser Esto que venimos hablando Muchas veces acá Gustavo Siempre nosotros Dijimos Que queríamos La institucionalización Del frente Que queríamos que este Frente electoral Sea un frente político Bueno Creo que estamos Ante una oportunidad Hablar de Otra vez Un Un y bloque Dentro de Juntos por el Cambio ¿Es muy prematuro En este momento? Es prematuro Es prematuro Yo creo que Que es algo A discutir Nosotros estamos Totalmente A poder discutirlo A poder charlarlo A poder sentarnos Creo que va a ser base A cómo se encare La campaña Y cómo se piense A futuro Insisto De trabajo Si nosotros podemos pasar Realmente a hacer Un frente Político Donde podamos estar Sentando en una misma mesa Discutiendo político Creo que Eso podría venir de la mano Pero hoy es prematuro Bien Hoy estamos Entre el análisis De la elección Y ver cómo Cómo hacemos Para el octubre Insisto Ganar Ganar bien Acá el 9 de julio Pero también Lo que hoy nos preocupa Es lo provincial Y nacional Que después El resultado del domingo Obviamente No sé La palabra es duda Pero tenemos Una cierta preocupación De cómo crear Esta campaña Nacho Normalmente En política Influye mucho Lo que pasa En la provincia Y nación Sin embargo Los temas esenciales Se originan En la vieja aldea Mirando la historia Del mundo ¿Qué es donde estamos viviendo? Acá tenemos La necesidad Del médico Del hospital Del registro civil Bueno Las necesidades Que hacen Al funcionamiento De una localidad Pero siempre Tiene mucho más Gravitación Provincia Y nación Mirando esa construcción Desde abajo Porque si es el Estado De abajo hacia arriba Sin embargo En política De arriba hacia abajo Y teniendo presente La charla Previa a la elección Que habíamos tenido De la importancia Del diálogo Y a la luz Del mensaje De religiosos Del día de ayer Donde en un documento Público Han mencionado La importancia Del diálogo Han mencionado Que no es diálogo Que se griten Que se insulten Y que convoca A todos los dirigentes A una misma mesa Y que se pongan De acuerdo En temas esenciales Esa construcción Localizada Si se logra A nivel distrito Lo de julio ¿Eso puede tener Efecto multiplicador Hacia arriba En los otros distritos Y en Que llegue a la provincia Y nación O siempre hay que esperar Al revés ¿Entendida la provincia? Sí, totalmente 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 Yo creo que Que los cambios Esto como estás planteando Son siempre De abajo Hacia arriba Creo que Nosotros tenemos Una mirada En la Argentina Muy paternalista Muy presidencialista Es de un dirigente El famoso caudillo Y esperamos Los cambios Las transformaciones De arriba Hacia abajo Pero claramente El mundo Nos demuestra Que es de abajo Hacia arriba Entonces Cuando uno puede lograr Y acá lo hemos hablado Muchas veces Y hemos dado ejemplos En otros lugares Que se ha logrado Desde un club O desde Desde un pueblo Poder Generar Distintos cambios Esto como decís El diálogo La unidad Cuando un pueblo Unido Trabaja Realmente Genera Brilla Realmente Puede lograr Transformaciones Y lo vemos Con pequeños ejemplos Que uno puede ver Entonces yo creo Que es fundamental Y me parece que Sería trascendental Si no lo puede lograr Porque si Cuanto más Abajo Como decís Más ciudades Podemos repetir Localidades Distritos Este mensaje De unidad Que para mí Es fundamental El diálogo Creo que lo hemos planteado Durante toda También Nuestra campaña política Porque lo creemos Así Gustavo No 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 Es inentendible Y más que todo En política No tener diálogo Con quienes Hoy No está dentro De tu mismo Sector político Porque no es Ni un enemigo Creo que los enemigos Para todos los que hacemos Política Tienen que ver Con la pobreza Con la inseguridad Con No sé Con el delito Con el delito En general Digo Esos son nuestros enemigos Para mí no es un enemigo Una persona Que piensa diferente a mí O que está en otro espacio político Para nada Es un enemigo Creo que justamente Con el que me tengo que sentar A desde las diferencias Poder generar Canales comunes Que siempre los tenemos Yo creo que El ámbito Que eso Lo demuestra hoy por hoy En nuestros distritos Es el consejo liberante Uno puede criticar Como No sé La poca participación Puede criticar Muchas cosas Del funcionamiento Pero ahí Yo ahora a las nueve Tengo reunión de comisión Y la verdad Uno tiene un trabajo Interesante Donde hay diálogo Donde dentro de mi comisión Yo soy el único radicalismo Tal pro La coalición cívica Al frente de todos Y realmente Vamos trabajando En pos de la comunidad Y vamos Mejorando Los proyectos Y vos mismo Has visto Gustavo Que a mí se me ha atacado O a mi bloque Por haber votado Un proyecto De otro Frente político Y creo que tiene que ver Con el diálogo Nosotros entendimos Con el diálogo Que eso era lo mejor A nuestra manera Y el otro Lo entiende de otra manera Y bienvenido Estamos en la democracia Pero creo que Que es fundamental Ese mensaje Que vos planteás Que ayer lo vi Creo que es fundamental En este tiempo que corre Porque estamos en un momento Creo que bisagra Complejo Muy crítico Muy crítico Lo veníamos observando Lo veníamos planteando Que veníamos a hacer Un momento muy crítico En lo social Porque lo económico Trae la problemática social Y hoy lo estamos viviendo A dos meses Casi de una elección A cuatro meses De un cambio de gobierno Y donde la economía Lo social La política Está muy frágil Y lo peor que puede hacer La dirigencia hoy Es justamente Hablarle a la pared O gritar 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 Creo que hoy no ayuda Necesitamos contribuir Con esa pacificación Con ese diálogo Sentar en la misma mesa Los distintos actores políticos Porque la situación es crítica Y en esa situación crítica Por más que la dirigencia política Se grite Se pelee Y lo veamos por televisión Mirá como se pelean Hay gente que la está pasando mal Está pasando mal en serio Después tienen los aprovechadores ¿No? De turno No, no, totalmente Que lamentablemente existen Pero hay gente Que la está pasando mal Eso uno lo ve Porque lo ve también en el distrito En el distrito Que la situación Es compleja Obviamente nosotros Por nuestra composición social 9 de julio No tiene nada que ver Con lo que pasa En otras ciudades O en el conurbano Por suerte En el buen sentido Sí, sí, sí Que todavía tenemos Ciertos resortes De nuestra economía local Que no nos permite llegar A esos niveles De pobreza De conflictividad social Pero la situación Es crítica también Para mucho A mí me pasa Constantemente Por el lugar que ocupo Ayer mismo Yo atiendo Todos los martes En el bloque de concejales Y van los vecinos a hablar Y la verdad Uno ve cada vez Que van más Que van más Y van con Con mayor Angustia Y mayor pedido Exactamente Y con angustia Esa es la palabra Con mayor angustia Y de gente que No, no, no Capaz que gente De 60 años Que nunca tuvo Que pedir nada Que pudo Valerse por sí mismo Que trabajó toda la vida Pero hoy no llega No llega Bueno Nosotros estamos recibiendo Mensajes de oyentes Y lectores Con ayuda constantemente Y en las últimas horas Una pareja Con dos hijos De 1 y 4 años Que nos piden una vivienda Y pueden conseguir Una garantía Y pagar hasta 40 mil pesos Sin embargo El mercado Claro Parecería ser Que lo que está establecido No le permite Un alquiler De lo que puede pagar De manera De manera concreta Totalmente Entonces la pregunta es ¿Aceptamos lo que puede pagar? O queda en la calle Bueno Esa es la Esa es la discusión Y está muy bien planteada Por eso En la crisis Que estamos viviendo Me refiero Sí, claro Entonces en ese esquema ¿Cuál es El cuadro de situación? Sí, sí ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Muy bien ¿Aceptamos en una crisis El mercado O intervenimos Para que justamente Ver lo que está pasando En una comunidad? Por eso Son las preguntas Que uno se tiene Que estar El tema Milley Que parecería ser Que ahora Todo hay que mirarlo A Milley No, pues yo digo Tiene el 30% Es válido el 30% Pero hay un 70% Que está en otro esquema Que está en otra postura Está en otra En otra sintonía Ayer nos decía Ferreri Storani En una charla Que teníamos ayer A la mañana Que lo veía Como altamente Preocupante La situación Porque tiene Comportamientos De enorme Irresponsabilidad Y conjuntamente Con ello De peligrosidad Al sistema Claro ¿Cuál es el enfoque Que hay que hacer Sobre eso? Coincido plenamente Con Fede Creo que es Es una preocupación Porque justamente Este emergente Que es Milley Primero que A ver Creo que quiere Hacer un planteo De irrupción ¿No? Totalmente Del sistema Democrático actual De las instituciones Creo que obviamente Uno puede criticar La dirigencia política Eso está claro Que hay un descontento Que también lo hemos hablado Acá Muchas veces Por parte De la sociedad Que es entendible Porque a uno mismo Le pasa A esta Argentina Hoy por hoy Esta es la situación Crítica que hablábamos Recién Entonces por algo Llegó a esta situación Pero Creo que Tenemos que resolverlo Dentro de este sistema Democrático Que tenemos Donde las instituciones Justamente Ese contrapeso Que tenemos dentro De las instituciones Hace ver que nadie Se pueda salir de foco Nadie se puede salir De estas reglas Que planteamos Los argentinos Y que tenemos Y la irrupción De este fenómeno Plantea un poco Salir de esas reglas Y salir de esas reglas Con En un sistema Planteándolo De una manera Muy fácil Muy Muy Claramente Demagógico Entonces Es preocupante Es preocupante Porque obviamente Tiene altas chances De poder ganar Entonces ¿Qué pasa al después? ¿No? Porque es muy simple Ganar una elección Como siempre se dice Se puede ganar O puede ganar cualquiera El tema Es gobernar Y gobernar Con estas instituciones Que tenemos Yo creo que lo de Milay Si bien es un fenómeno Hay que tenerlo en cuenta Creo que tiene serias chances Me parece que el después Es lo peligroso En esta Argentina Frágil que tenemos Porque El congreso Va a existir O piensa cerrarlo Con los planteos Que hace Y va a tener un congreso Donde va a tener Una minoría Porque obviamente Por más que haga Una elección arrasadora De la mañana Renovamos El Senado Renovamos un tercio Y la Cámara de Diputados Renovamos la mitad Es imposible Llegar a una mayoría Entonces Estas reformas Que se plantean Ese discurso Que puede sonar Atractivo Para un cierto Hartazgo y cansancio De parte de la sociedad Después hay que llevarlo A la práctica Esto que hablamos Muchas veces Y me voy al pago chico ¿No? De la responsabilidad Que tenemos que tener Quienes Queremos ocupar O ocupamos un lugar Cuando hablamos Justamente acá Que yo puedo plantear No, si gano Voy a A faltar Todo el año de julio Como yo digo Mirá Le propongo a Damaris Vamos a hacer un viaje En helicóptero A la luna Claro Le puedo sentar Le puedo sentar Atractivo Pero voy a llegar A la luna No Entonces Esto pasa lo mismo Puede ser atractivo En un cierto momento De cansancio Y hartazgo Pero después Está la responsabilidad Institucional De poder llevarlo Adelante ¿Y cómo se va a llevar Adelante? Insisto Con Sin mayorías Con un mapa Argentino Donde tener Distintas gobernaciones Distinto intendente Puede ser el primer caso De un presidente Sin ningún intendente Directamente En Argentina Me parece que Que eso No es el punto El punto es lo que se plantea Fuera De las instituciones Ahí es donde uno Preocupa Hasta donde Puede llevar adelante Y yo lo vengo Escuchando En esta etapa Uno lo escucha más Y veo cómo va cambiando El discurso También eso es preocupante Pero yo Entiendo Que a ese cansancio De la sociedad No le está importando El discurso Le está importando Ese emergente O esa bronca Canalizarlo por alguien Que plantea Que está fuera de todo Y esa bronca ¿Se va a mantener Al voto de octubre O puede la gente Estar diciendo Bueno Ahora viene La cosa en serio Ahora jugamos por los puntos Claro Tal cual Ahora viene la cosa en serio El amistoso Terminado Yo creo que ahí Gustavo parte mucho De nosotros Hablo de juntos Por el cabo Sí, sí, sí Bueno, de la dirigencia De la dirigencia De poder Llevar un mensaje Claro De poder plantear Las soluciones A futuro De no pelear Entre nosotros Porque a ver Gran parte de esto A ver Yo voy a hablar De juntos por el cambio Porque soy parte Juntos por el cambio No voy a hablar De otra fuerza política Es responsabilidad Juntos por el cambio Nosotros vimos Gustavo Como hasta la elección Del 13 de agosto Hasta el día previo Nuestra dirigencia nacional Se vivía peleando Se vivía peleando Por la foto Hacía el búnker Se vivía peleando Por cosas Y la gente La venía pasando mal Tuvimos Tres días antes Ese asesinato De esa nena En Danús Y la elección Estaba discutiendo Otra cosa Y la gente Estaba mostrando Que había un hartazgo Porque nosotros Le hablábamos De A ver Tengamos cuidado Con mi ley Que va a quitar derechos Como decimos nosotros ¿Qué derechos Me está hablando Si nos matan Si no tenemos salud Si vamos a un hospital público Si no podemos mandar Nuestros pibes a la escuela Si trabajamos Y no llegamos a fin de mes Entonces Él lo canalizó Me parece que ahora Es responsabilidad Insisto Por lo menos Hablo de Juntos por el cambio De poder realmente Hablar con claridad En esa empatía Que supo tener En el 2015 En el 2019 No alcanzó En el 2021 La volvió a tener Juntos por el cambio Tiene que volver A ponerse en la mesa Creo que tiene Mucha responsabilidad Patricia Bullich En cómo encara esta campaña Creo que tiene que convocar A todos juntos Por el cambio En la misma mesa Donde estén Todos los sectores Y todos Tenemos que trabajar Para poder mostrar Este mensaje Para poder revertir Este resultado Porque si seguimos En la que estábamos Hasta ahora Y discutiendo Otras cosas Claramente Este fenómeno Que ya no va a ser fenómeno Va a ir por un carril Solito Y va a ganar En octubre Bien Sin malotaje A este nivel Hay que ver eso Creo que la gente No se suicida No, no, por eso Pero es responsabilidad Leí la nota Que el otro día Los pueblos no se suicidan Pero por eso Digo Es responsabilidad De Juntos por el cambio Y de Unión por la Patria Si querés Me parece que Ahí radica la responsabilidad Bien La otra pregunta Es En este contexto Después de En estos 10 días Los referentes De los otros espacios Que fueron las agresiones Tuviste diálogo con ellos Corresponde un diálogo No hubo diálogos Quedó todo así Llámese Male Llámese Grisuti Llámese Médica Por recitar algunos Ríos Etcétera Con algunos Sí tuve Con algunos tuve Con la mayoría Aparte tenemos Ya un diálogo De años que nos conocemos Para analizar la elección Para ver Qué veía cada uno Cómo se para Diálogo Normal que tenemos En esto Que nosotros No No practicamos La mayoría De los distintos Actores Nueve Julienses Que no No es esa grieta Sino es poder dialogar Y ver qué Qué es lo que ve uno Tanto para esta elección Y de cara al futuro Así que Ese diálogo Está Existe siempre Nosotros somos los que Nos podemos sentar En una mesa Con todo Y no por eso Ni estamos Haciendo un acuerdo Espurio Ni estamos peleándonos Sino poder sentar Y dialogar No, no, no Por eso La gente quiere Acuerdos mínimos Acá hemos charlado Bueno A partir del 10 de diciembre Va a haber una hoja de ruta Que puede ser Principios rectores Y a partir de ahí Empezar a trabajar En esos principios rectores Fíjate Recién estábamos hablando Con Pinino Vila Cristian Pinino Vila Los caminos de reparar Son 2.500 kilómetros La distancia 9 de julio Y el Calafate Claro Vamos a decir Es más lindo Ir al Calafate Seguramente Pero hay que Reparar Todos los caminos Y conjuntamente con ellos Darle el servicio Absolutamente A todos los Habitantes Del distrito 9 de julio Y fíjate Cómo es ese semáforo De información De la sociedad rural Cómo está ayudando Todo esto En ese trabajo En conjunto Que viene un poco De esto Que estábamos hablando Que en algún momento Se hicieron quejas De los caminos rurales Bueno Hoy se está trabajando En los caminos rurales Y creció Que estén En mejores condiciones Claro Y todo ese trabajo Digo Cómo Ahí Si hacemos el trabajo Una institución Cómo puede colaborar Salir de Solamente la crítica Colaborar con ese semáforo Justamente Al Estado A poder Traer mejor En este caso A los caminos Especial Es un claro ejemplo De esto que se hablaba antes Del diálogo De las instituciones Por eso Del trabajo en conjunto De aunar esfuerzo A ver Creo que Por lo menos De mi parte Uno Puede ser crítico ¿No? Como lo he sido O lo soy Puedo marcar diferencias Pero siempre De la manera constructiva Creo que nunca Va a escuchar Por lo menos De esta dirigencia Al radicalismo Hacer una crítica Por la crítica misma Querer plantear Que las cosas Están haciendo mal Y nada más De buscar una Una solución Creo que esto Para mí Es el ejemplo De O lo que necesitamos Es Argentina Y vos lo dijiste bien Y lo reconozco Por eso lo repito Estos 10 5.20 50 rectores Que tienen 9 de julio Es fundamental Si nos queremos Hacer cargo De problemas Que vienen De antaño Que no es responsabilidad De un intendente Si no es responsabilidad Del 9 de julio Entonces Si Ojalá Que María José Que va a ser La próxima intendente Del 9 de julio Tenga la capacidad Para poder Convocar a todos los sectores Y poner esos puntos En la mesa Obviamente ahí Nos va a tener a nosotros Acompañando Ese proceso María José Como cualquier otro Estoy convencido Que va a ser La próxima intendente Entonces En eso Me parece Los puntos Que nos tenemos Que enfocar Y dar los ejemplos Hacia adelante Si no vamos a seguir Repitiendo esta Argentina Que tenemos Que nos duele a todos Porque en verdad Nos duele a todos No, todos Estamos totalmente de acuerdo Entonces Es un momento de crisis Muy particular Y hay que estar Muy, muy atento Y ser muy cuidadoso En los mensajes Hay que tener mucha responsabilidad En este momento En lo que se dice En lo que se repite En lo que se comparte Hablo más que todos Los que tenemos Una responsabilidad Los comunicadores Obviamente Los que tenemos Un lugar de representatividad En la comuna Una dirigencia política Hay que tener mucho cuidado Está muy Muy sensible todo Y lo que menos Podemos hacer Es justamente Seguir generando Este clima Que estamos teniendo Tenemos que ayudar Y colaborar Para poder Estar bien Poder pacificar Y poder Después de la elección Gane quien gane Poder encontrar Ese rumbo Que creo que Nos merecemos Todos Y salir de esta De este país Insisto Que nos duele Cada vez más Bien Bueno Y el equipo De trabajo Que análisis Ha hecho O está haciendo Precisamente De futuro Porque ustedes Venían con un Trabajo muy particular Conjuntamente con ellos Todo eso Seguramente Queda a disposición Ahora de unirlo Dentro del espacio No solo Mirando octubre Voy a decir En diciembre Va a asumir María José Eso es lo que Veo O lo que deseo Y todo eso Hay que Armonizarlo Este Estos cuatro meses Todo este tiempo Este lapso Va a servir Precisamente Para ir transitando Todo este camino Y que se llegue Ya el 10 de diciembre Con equipos De trabajo Y demás Y determinados Eso preguntarle a María José Nosotros Bueno Ustedes lo ofrecieron Nosotros lo ofrecimos Bueno Por el diálogo Nosotros lo ofrecimos Obviamente Nuestro equipo Vamos a tomar esto Vamos a tomar aquello Lo que vos planteabas Del tema Del diagnóstico La semana que viene Vamos a tener un plenario Nuestro comité Nuestro comité Es muy Nuestro partido Es democrático Entonces Vamos a charlar ahí Hacer un análisis Ya habiendo pasado Más de una semana Donde Las pasiones Van Mermando Y uno puede hacer un análisis Más en frío Del resultado De julio Poder llevarlas adelante Creo que Si podemos Unar esfuerzos Va a ser muy importante De cara Al futuro Pero bueno Esto como La pareja Como un diálogo Es de dos Nosotros estamos dispuestos Y ya brindamos Obviamente No solo para La campaña electoral Que tenemos la responsabilidad Y estamos a disposición De trabajar Sino nuestros equipos De trabajo Para poder Como dijiste Aúnar esfuerzos Ver qué es lo mejor Capaz que hay cosas buenas Nuestras Capaz que no Y bienvenido sea Pero sí Para poder dialogar Y que a partir Del 10 de diciembre Insisto Muchas de las cosas Que hoy Nosotros vemos Que se han encarado Bien Otras no tan bien Otras que no se han encarado Bueno Se pueden encarar Por el bien De la Nueva Julián Mira Desde todos los espacios Políticos Se tiran ideas Que son propuestas De posible cumplimiento Y cuando uno se pone A analizar Independientemente De quién vengan Pueden ser tomadas Porque pueden ser De mucha utilidad Para la comunidad Así que Ideas que vos Has surgido El equipo Ha puesto a consideración Seguramente Van a ser Consideradas Después se verá El cómo Claro Cómo lo ponemos Viste Cuando discutí Con el arquitecto Mira Esta ventana Y le decís Mira Más grande Porque acá aprovechás La luz solar De la mañana Y te viene bien La luz natural Bueno Y vos la veías Más chica Y conversas Eso es el cómo Pero no está En discusión La ventana Totalmente Si no Si no El tamaño Y conjuntamente Con ello Lo que va a significar Después El El servicio O las bondades Y yo De escuchar A todos los candidatos En todo este tiempo Siempre rescato Cosas Digo Esto es piola Esto está bueno Esto está Hay que considerarlo Yo rescato Por ejemplo De 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 Mali La importancia De tener Un centro De estadísticas De 9 de julio Así como nosotros Tenemos el índec En el orden nacional Que nos vamos Dando estadísticas De distintos ámbitos La que más repercute Obviamente Está en la canasta familiar Pero acá también Se puede tener Desde lo comercial Desde la industria Toda una serie De datos Muy muy específicos Que después Cuando se hacen Proyectos De otra naturaleza Del distrito Que se tenga Esa base de datos Fundamental El otro día Un empresario Me cuenta circunstancialmente Que estaba armando Un proyecto Muy importante Muy trascendente Y necesitaba Estadísticas Y datos Y me consultaba A ver qué cosas Le podíamos aportar Nosotros en el medio Me dice No hay 9 de julio No tiene oficialmente Cosas tan Elementales Y que estén A disposición Más con las herramientas Que existen hoy Efectivamente Pero es fundamental Dos cosas Una Uno no puede aplicar Una política pública Sin medición Efectivamente Está al cual Porque el diagnóstico Y el resultado También Yo creo Que en la puerta Acá De Irigoye En casi San Martín Hay muchos accidentes Pongo un semáforo Porque vi uno Y no lo sé Y después no sé El resultado Si mejora No mejora De un ejemplo Correcto Sí, sí, sí Tal cual Pero digo Entonces Eso es importantísimo Y hoy con las herramientas Que existen Y vos hablabas algo Del INDEC Y me viene A colación El intendente General Viamonte Que vos lo has Entrevistado muchas veces Él tiene una oficina 9 kilómetros Yo le preguntar Yo le preguntaba Y me dice Que tiene una variación De la del INDEC Obviamente Todos sabemos Que vivir en nuestros distritos No es lo mismo Que en Capital Federal Que es donde se mide O en Ciudad Autónoma Buenos Aires Efectivamente Sí, sí, sí Y bueno Y con eso Fija los aumentos salariales Entonces Creo que son importantes Esas herramientas De medición Insisto No se puede gobernar Sin datos Para nosotros Hoy El siglo XXI Justamente Es parte de esto Tenemos las herramientas Para hacerlo Y nos permitirá mejor No, pero además También ayuda a todo eso ¿Cuál es el patrón De precio que yo pongo? Yo siempre puse El ejemplo de la carne El porteño Fija el precio De la carne El efecto Multiplicador De los medios nacionales Que llegan Obviamente A esta geografía Y al país Es la referencia Para el precio De la carne Nuestra Pero resulta Que acá Hay un tema Que es el siguiente La vaca sale Del distrito No de julio Va Al mercado Concentrador O en cañuelas Claro Ahí hay un costo De traslado Pero el carnicero De acá Me pone el costo De traslado Al revés Que es el que le puso El carnicero De Buenos Aires Así que Ese costo De traslado Lo tenemos que tener Reducido No puede tener Totalmente Y así Y la intermediación Claro La intermediación Hay dos costos Que ponen Que no existen Para nosotros Se lo justifico Al porteño Claro Que lo tiene Que lo tiene Pero no es el tipo De la niña Que la vaca La tiene ahí A 50 metros La garra Claro O nosotros Acá Imagíname que hay Algunos carniceros Que ahora son Sus propios Productores De vacunos Y esa misma Hacienda La faenan Y la llevan A su carnicería Entonces ¿De qué estamos Hablando? Entonces Una oficina Y empezar A fortalecer El pago chico Nos va a ayudar En mucho Por supuesto Absolutamente En mucho Y hacer fuerte El sistema federal Entonces yo Cuando me peleó Con un carnicero Entre comillas Le discuto El precio De la carne Digo Che Pero si vos Me estás poniendo Dos cosas Que no tenés acá ¿De dónde sacaste Este precio? Es el que me marca Liniér Si vos fuiste Liniér Bueno, perdón A cañuelas A comprar hoy Lo tenés acá O vas a A faenar A Dudiná O a Bragado En todo caso Estas son las discusiones Que nosotros Tenemos que dar Entonces Distinto El paradero Que la harina No la tiene acá Que me incremente En valor Harina Porque El transporte Todo Ese se lo justifico Pero no Al carnicero Estos son los temas Que nosotros Tenemos Y esta oficina Para mí Tiene que ayudar Mucho en eso Para tomar Plena conciencia Entonces Ahí nos va a venir Bien Absolutamente A todos Si no ¿De dónde Aparece todo eso? Fundamental Esa es herramienta Por eso Por eso te digo Yo rescato De todos Me vino ahora A la memoria Lo de Chachi Porque Es un hecho Muy importante En este momento En la economía En el desarrollo Y en el crecimiento Que está teniendo Lo de julio Que es multiplicador De manera permanente Y en crisis Sin embargo Se sigue adelante La construcción Se sigue adelante Los avances Emprendimientos Y demás Entonces Hay como dos Realidades Una La de la crisis Y la otra Bueno Le pongo al pecho A la crisis Y sigo adelante Cuando en otro momento Tiene una crisis Automáticamente Que venía Un cerramiento Y a guardar Ahora no Sigo la pelea Pero Una oficina De esta naturaleza Entiendo Que ayudaría Y mucho Fundamental Bien Bueno Tareas pendientes Entonces Para lo que viene La lista A ver quiénes van a quedar Definitivamente Los Nueve Y los nueve Candidatos Al Consejo Liberante Y los tres Al Con respecto Suplentes Al Consejo Escolar Exactamente Ahora Esperaremos mañana En teoría Porque ayer Hablé a última hora Y todavía venía Medio lento El escrutinio Definitivo Yo lo tengo Para el viernes Sí, sí Pero bueno Venía lento En la tercera sección Electoral Justamente Nos decían Así que podría Demorarse un día más Pero Si es de viernes Sábado Ya estaría El escrutinio Definitivo Así que eso Nos permitirá ver Cómo queda la lista Más allá de la lista Obviamente El trabajo De cara a octubre Está el compromiso Para hacerlo Así que Es importante Porque creo que Le daría No sé Un mejor Regrupamiento A lo que va a ser La lista Juntos por el cambio Que estén Todas las expresiones Políticas Están también Destacadas Y se compone De esta forma Pero bueno Más allá de eso Obviamente Hay que trabajar Para asegurar el triunfo Y meter la mayor cantidad De concejales Bien Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por esta charla Hoy Y bueno Tranquilo Para el partido Ya te dije No pongan energía En los de boca Esta noche Hoy acá Pónganla en Avellaneda Muy bien Vamos a hacer caso No Para que no Para que no se emocionen Tanto Me refiero Vamos a hacer caso Me da que venimos Embalados No Lo que le digo es Nada más Nada más Venimos embalados Racing se caracteriza Por dar siempre Alegrías A la hinchada Contrario Esa la tenemos clara Así que No No Yo no digo nada Vamos a esperar Por eso Vayan a buscar la Avellaneda Son dos partidos Como dijiste Hay que estar tranquilo Y esperar Así que bueno Vamos a ver Quien queda en la copa Porque ahí se define Quien queda en la copa Sí, claro Claro que sí Así que bueno Bueno Gustavo Bueno hay que ver Que colores te gustan más Que estén en la copa Ese azul y amarillo lindo De una casaca linda O el celeste y blanco Que representa la bandera Argentina Y no, no voy a No voy a pilar Me mantengo al margen De acá Si me simpatiza con River ¿No quieres? Me di cuenta Me di cuenta Me di cuenta Bueno Nacho Más allá de los Morada Muchísimas gracias Por el gesto No, a vos